Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tratado de mantener y mejorar su físico, ya sea por salud, estética, fuerza, supervivencia, prepararse para defenderse en la vida o en la guerra. Cada cultura ha tenido sus métodos, orientados a los objetivos y desafíos a los que se enfrentaban, surgiendo a día de hoy numerosas variantes y diferentes deportes. Una de estas modalidades es el físico-culturismo, o culturismo, en el cual ser fuerte no es el objetivo principal, como vimos en el vídeo de Habilidad Física 100. Esta disciplina deportiva busca el mayor tamaño y simetría muscular, por lo que puede que el culturista más fuerte no sea el campeón. Y de la misma forma que estos deportistas tratan de hacer crecer sus músculos, el licuverso también se hace más grande incorporando más y más ejemplos, buenos o malos, de superación. En 1965, Joe Wader, editor y deportista canadiense, por no extendernos demasiado, creó una competición para mantener a todos los culturistas activos en el deporte y darles la oportunidad de ganar dinero por competir. La primera competición de Mister Olimpia se celebró el 18 de septiembre de ese mismo año, 1965, siendo proclamado vencedor Larry Scott, quien también ganaría el año siguiente, recibiendo la increíble suma de mil dólares, ya que era un deporte minoritario y, bueno, la recaudación por un evento así, casi nula. Desde sus inicios, se le considera la competición con mayor nivel y de la que sale elegido el mejor culturista del mundo. Los competidores que participan en este certamen vienen de una exigente clasificación previa. Los 20 primeros clasificados del Olimpia del año anterior o del Arnold Classic del mismo año, los 10 primeros del Ironman, los 5 primeros de cada una de las competiciones profesionales del calendario o el primer clasificado del Campeonato del Mundo Master Profesional. Además, los que han sido Mister Olimpia tienen el derecho de por vida de poder clasificar. Sin embargo, la competición no atraía a un gran público y no fue hasta los años 80 que se produjese el boom de la disciplina a manos de un austriaco que cambiaría las pesas por el cine y, de paso, el destino de este deporte y que acabaría como gobernador de California, pero eso es otra historia. Tras ganar seis veces el Mister Olimpia de 1970 a 1975 consecutivamente y tras un amago de retirada. Regresa en 1980 para triunfar nuevamente, pero abandonándolo una vez más y dejando sin rey el mundo del culturismo. Se me calle. Si bien es cierto que otros campeones siguieron su estela y continuaron haciendo crecer el deporte del culturismo, carecían de la presencia o el carisma de Arnold. Y les faltaba algo. Les faltaba dar el extra. Atletas como Franco Columbo e incluso Lee Honey con ocho títulos de Mister Olimpia o Dorian Yates no conectaban con el gran público. Y así, aunque eran campeones, el trono de los hierros permaneció vacío hasta la llegada de Ronnie Coleman, The King. Ronald Dean Coleman nace en Monroe, en Louisiana, Estados Unidos, en 1964, en el seno de una familia humilde, hijo de madre soltera que trataba de sacar adelante a cuatro hermanos. Ya desde chaval mostró grandes dotes para el deporte y, en general, el ejercicio físico. Según Ronnie, heredados de la genética materna, también era bastante emprendedor, trabajando desde niño en un supermercado por un dólar al día o por las tardes cortando el césped de los vecinos. A partir de los 13 años, el joven comienza a prepararse físicamente simplemente para estar en forma. Elige entrenar practicando un deporte de fuerza llamado powerlifting. Al igual que halterofilia. Este deporte que consiste en levantar pesadas cargas, pero se distingue por trabajar principalmente tres movimientos. Sentadilla, squat, press de banca, branch press, o peso muerto, deadlift. A Big Ron se le daba bastante bien. A los 19 años ya es un tipo muy musculoso y durante sus años de estudiante en la Universidad Estatal de Grambling practica fútbol americano, ocupando la demarcación de Linebreaker bajo las órdenes del entrenador Eddie Robinson. Practicar fútbol americano a ese nivel no desvía a Coleman de sus estudios. En 1984 se gradúa en la carrera de contabilidad en esa misma universidad, siendo además el primer miembro de la familia que obtenía un título universitario y cumpliendo así la promesa hecha a su madre. Sin embargo, esta calificación no le sirve para encontrar trabajo como contable, ya que en todas las empresas le pedían experiencia, así que tuvo que conformarse con un puesto en la cadena de pizzerías Dominos, trabajo que desempeñó durante casi dos años. Fueron años en los que Coleman, y estoy hablando de este Coleman y no de este otro, fueron años en los que Coleman no nadaba precisamente en la abundancia y como él mismo reconoce, su alimentación se limitaba en muchas ocasiones a lo que comía en su trabajo. Harto de pizzas le pregunta a los trabajadores de un Burger King cercano si ellos también estaban cansados de comer sus productos, y así pudo variar su dieta gracias a las hamburguesas y gracias a un método milenario, el trueque. Sabiendo que este cambio no le llevaría muy lejos, se fija en un recorte en el periódico enterándose que la policía de Texas necesitaba nuevos agentes, y curiosamente no pedían experiencia, así que decide prepararse para las pruebas y presentarse, entrando a formar parte del cuerpo de agentes de Arlington, en Texas, en el año 1989. Una vez en la policía entrenan en el gimnasio de la propia estación, que era gratis, para policías claro, a lo que un compañero le invita a ir a conocer el gimnasio al que se iba pagando, el Metroflex, y allí conoció a Brian, pero no a este de Brian, Brian Dobson, quien inmediatamente reconoce su potencial y le invita a entrenar gratis si le permite ser su preparador para el Mr. Texas, que se iba a celebrar seis meses después. Nada puede mal ir sal. Así comienza su carrera, ganando el Mr. Texas en abril de 1990, el Campeonato NPC Texas en el mismo año y el Campeonato Mundial Amateur al año siguiente, demostrando que Dobson tenía razón, y ganando al propio Dobson, que también se presentaba. El gimnasio Metroplex de Dobson era un antro horrible, con una decoración pintoresca, con discos y barras oxidadas, herrumbe, polvo y un calor sofocante. Pero a Ronnie le gustaba. Como en cualquier proyecto, el comienzo fue difícil y fue necesario encontrar la motivación para entrenar intensa e implacablemente. Entrenaba seis días a la semana y al compaginarlo con su trabajo de policía, no podía hacer rutinas de aislamiento. Así que ejercitaba todos los músculos, todos los días. Entre 1993 y 1994, Ronnie se presenta a varias competiciones, como el Campeonato Profesional de Chicago, la Noche de los Campeones, Mr. Olimpia y el Gran Premio de Francia y Alemania. Pero no ganó ninguna. Lejos de desanimarse, aumentó su entusiasmo y perseverancia en su entrenamiento. Compaginaba ambas actividades durante muchos años, acudiendo al gimnasio para ejercitarse durante varias horas tras su jornada de trabajo policial. Por tanto, sus tres primeros títulos de Mr. Olimpia los obtuvo mientras se mantenía en activo como policía. De hecho, la decisión de mantener su puesto de trabajo durante sus diez primeros años de carrera siempre llamó la atención de propios y extraños. Pero como Coleman manifiesta, el empleo de policía le proporcionaba numerosos beneficios emocionales desde un punto de vista psicológico. Le daba la estabilidad que necesitaba, manteniendo su mente ocupada durante los largos periodos de preparación entre competiciones. Pero sobre todo, sobre todo, porque le gustaba. Bueno, y porque el oficio de policía le proporcionaba un salario constante, pero sobre todo porque le gustaba. Bueno, y los beneficios sociales, como el seguro médico, en un país donde la sanidad no es universal, pues bueno, venía bien. Pero vamos, porque le gustaba ser... Ah, y la jubilación, a la que podía acceder en condiciones ventajosas tras un periodo mínimo de servicio en el cuerpo. Algo que, lógicamente, deja de tener demasiada importancia a medida que sus éxitos como culturista iban consumándose. Pero vamos, porque le gusta ser poli. Yo. La relación de esta leyenda del culturismo con el cuerpo de agentes de Arlington siempre fue inmaculada y permanece allí hasta el año 2000, entrando posteriormente en la reserva hasta 2003. Participa por primera vez en el Mister Olimpia en 1992, sin llegar a ser rankeado, siendo eliminado en el primer filtro. Lejos de rendirse, alcanza el décimo y quinto puesto en 1994, escalando hasta el décimo en 1995, sexto en 1996 y noveno al año siguiente. Pero en 1998 consigue alzarse victorioso por primera vez en el Mister Olimpia. Fue su triunfo más importante. Su esperanza era quedar entre los cinco primeros y de ahí en adelante repetiría durante ocho años consecutivamente. También consigue ser el primer bodybuilder en ganar en el mismo año el Arnold Classic y el Mister Olimpia en el 2001. Ah, y su madre siempre al lado de su chiquitín, aunque se pase el día cocinándole la comida. Para entonces, sus ingresos como campeón del certamen de Mister Olimpia ya le reportaban enormes cantidades. 110.000 dólares por cada una de sus seis primeras victorias, 120.000 dólares en su séptimo título y 150.000 dólares por su octavo y definitivo cetro mundial. A lo cual hay que sumar sus premios de Arnold Classic y otros Grand Prix que consiguió en el zenith de su carrera. Su transformación a lo largo de los años es algo increíble. En el 2004 se presenta pesando 134 kilos, casi 40 más que en su primera aparición en un Mister Olimpia. Su tamaño, definición y presentaciones eran inmejorables. El resto competían directamente por el segundo puesto. Ronnie se convierte en toda una celebridad, con apariciones televisivas y en todas las revistas de culturismo. Además de ser el más masivo de su época, también era posiblemente el más fuerte y entrenaba con más cargas que muy pocas personas podían siquiera plantear. Con un metro ochenta de altura y ciento treinta y cuatro kilos de peso en competición y cerca de ciento cincuenta entre campeonatos. Hizo famosa la frase, si lo puedes mover es que es ligero. En el mundo del culturismo hay muchos amigos entre tus rivales. Muchos son compañeros de hierro, con quienes compartes una pasión e incluso entrenamientos. Aunque debas medirte sobre la tarima en un momento determinado. Pero fue en el icónico y quizá más polémico de la historia, Campeonato Mister Olimpia en el 2006, cuando Coleman se enfrenta en la final a su amigo, Jake Kutler. La relación entre ambos culturistas era muy buena pese a su rivalidad deportiva. Kutler sabía lo que ese título significaba para Coleman. Tras superar al mítico Schwarzenegger y empatar con Lee Honey con ocho títulos, se enfrentaba a la posibilidad de ser el primer culturista en ganar un noveno Mister Olimpia. El dictamen del jurado dándole el triunfo a Kutler fue tan controvertido como inesperado. De hecho, marcó prácticamente el final de la carrera deportiva de Coleman. Jay Kutler finalmente rompe la racha de Coleman. En el momento en el que los jueces comunican la decisión, resulta cuanto menos extraño. Kutler, como nuevo campeón, apenas lo celebra y Coleman le observa con aspecto abatido. Posteriormente, Jay Kutler reveló que no se sentía bien. Le pareció que ni él ni Coleman estaban en su mejor momento. En sus propias palabras, no vencían mejor Ronnie Coleman de todos los tiempos. Simplemente fui mejor ese día. El vídeo de la final es todo un ejemplo de deportividad. Jay Kutler, tras salir victorioso, el respeto hacia su rival, su amigo, su ídolo. Una muestra de respeto mutuo que nos enseña otra cara de un deporte que, más allá del tema esteroides y dopaje, supone una vida de sacrificio, entrenamientos y dieta, por ser el mejor. Ronnie vuelve a participar en la edición de Mister Olimpia en el 2007, quedando cuarto, para ya ir retirándose progresivamente, anunciando su retiro definitivo en el 2009. Hoy en día sigue entrenando, y en la medida de sus posibilidades, es una figura emblemática dentro de este deporte, recibiendo homenajes como el de Schwarzenegger. Además, es propietario de su propia línea de suplementos deportivos, obteniendo unas ganancias nada desdeñables de 4 millones de dólares el primer año, y aumentando a 6, 8, 10, 12 y 15 millones consecutivamente. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. También tiene un canal de YouTube, y en el 2014 recibió su placa por superar los 100.000 suscriptores. Una como esta. Pero el capítulo más oscuro de su carrera tuvo lugar precisamente en el 2009, cuando fue detenido por conducir con exceso de velocidad. Durante la detención, el ya ex-culturista se identificó como agente de policía, pese a que su licencia dejó de tener validez en el 2003. Eso no impidió su arresto, y lo único que evitó su entrada en prisión fue el pago de una cuantiosa fianza. En cuanto a su vida personal, en el 2016, Coleman se casa por segunda vez, con la entrenadora personal Susan Williamson, con quien ha tenido cuatro hijos. Y de su vida personal no digo nada más, pero lo que te digo es que le hagas caso a Fabián. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, no me jodas. Ya que estás por ahí, deja un comentario que le duela a IQ. Sigue la cuenta de Instagram, o únete al IQ Team en Patreon. Pero no todo en la vida de Coleman han sido mujeres, gym bros y drogas. También ha habido cosas malas. Uff, hostia, este chiste, chaval. Especialmente en los últimos años de carrera y tras su retirada, ya que tuvo graves problemas físicos que a fecha de este vídeo todavía soporta. Dolencias en las caderas y en la espalda como consecuencia de sus entrenamientos extremos durante años le han hecho pasar por el quirófano en más de una decena de ocasiones, y le han llevado a tener que usar muletas y una silla de ruedas. Su primera lesión importante ocurrió en 1996, una hernia de disco que acabó necesitando cirugía y derivó en diferentes operaciones posteriores. También ha necesitado operarse de sus caderas y arrastra numerosos problemas articulares. Un día, en ese fatídico año, cuando estaba entrenando en el gimnasio haciendo sentadillas con 270 kilos, peso que consideraba de calentamiento, ya que podía hacer 15 repeticiones, escuchó un crujido en su espalda. Se estaba preparando para el Arnold Classic cuando se le movió un disco. Fue doloroso, estaba subiendo la octava y ¡boom!, el disco. Yo no sabía qué había pasado, solo escuché el ruido y pensé que quien me ayudaba me había golpeado para alentarme a que siguiera, pero me dijo que no me había tocado. Pregunté qué había sido ese sonido y no sabía. Aún así terminó su rutina y al acabarla acude al hospital, porque el dolor no se calmaba. Es entonces que se entera que tiene una hernia de disco. Pasa por varias operaciones para implantarle varios tornillos en la espalda, y a pesar de que los médicos le recomiendan parar, Ronnie continúa haciendo sentadillas pesadas hasta llegar a los 362 kilos, siendo capaz de sacar dos repeticiones. Pero esos tornillos acabaron por romperse, llevándose por delante algunos huesos y dejándole casi sin poder caminar. Desde el año 2007 se ha sometido a las siguientes intervenciones quirúrgicas. Una laminectomía para los discos lumbares L4 y L5. Una descompresión L3-L4. Para el cuello, fusión de las vértebras C4-C5-C6. Una prótesis de cadera izquierda que requiere dos tornillos. Una prótesis de cadera derecha que requiere cuatro tornillos. La fusión de discos L3-L4. En febrero del 2016, los neurocirujanos le implantaron seis tornillos de titanio endurecido en la espalda. Un proceso que duró once largas horas. Después de haber pasado el año 2017 sin intervención, sus problemas médicos se reanudaron en febrero del 2018, teniendo que volver a pasar por quirófano. Una operación que no salió según lo previsto y que requirió una nueva cirugía correctora. Mi cuerpo ha recibido mucho daño y las últimas tres operaciones no han ido todo lo bien que me esperaba, por lo que no sé si seré capaz de andar sin asistencia, aunque voy a poner todo de mi parte. Creo que las últimas operaciones me las hicieron con el objetivo de hacer dinero, porque cada operación me ha costado entre 300.000 y 500.000 dólares. Casi he invertido dos millones de dólares, y eso es mucho dinero. 17 años plagados de victorias e hitos difíciles de igualar. Con una altura de 180 centímetros y las siguientes monstruosas medidas. Bíceps 60,96 centímetros, muslos 91,44 centímetros, pecho 152,4 centímetros, caderas 87 centímetros, cintura 105 centímetros, peso durante la competición entre 130 y 138 kilos y fuerza la competición entre 143 y 145. La puta. De 1990 al 2007 construyó una carrera notable en la que se incluyen 29 premios. Consiguió llevar el legado dejado por Arnold Schwarzenegger a otro nivel. En 1997, Ronnie hizo un vídeo impresionante llamado First Training Video. Tres años más tarde, lanza The Unbelievable. Tres años después, otro titulado, El costo de la redención. Y en 2007, Relentless. Implacable. Los problemas con su cadera y columna lo han acostumbrado al dolor. Según él mismo reconoció en el 2018, año en el que debía tomar hasta cuatro calmantes por día para al menos estar unas pocas horas sin sentir molestias en su cuerpo. Aquel deseo por tener los músculos más grandes del planeta volvió a su cuerpo completamente frágil. Y el físico descomunal que desfilaba por los escenarios recibiendo medallas ahora necesita una silla de ruedas para recorrer largas distancias. Y muletas hasta para ir al baño. A pesar de todo esto, sigue entrenando cada día, intentando mantenerse en forma. Durante cada estancia en el pequeño hospital, se mueve lo mejor que puede para evitar que sus músculos atrofien. Ahora mismo, soy muy pequeño, pero todo está bien, porque todos sabemos que los músculos tienen memoria. En un post escribió, Hago todo lo que puedo para caminar sin ayuda. Estas dos cirugías en las últimas cuatro semanas han hecho media en mi cuerpo. Pero soy un luchador que no cree en perder en la guerra. Una guerra en la que lucharás hasta que ganes, no importa cuánto tiempo te lleve ganar. Lo que está claro es que en un deporte donde todos sabemos que hay que ir tanto a hacer la compra como pasar por la farmacia, los sacrificios son enormes para llegar a lo alto. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Crees que merece la pena luchar hasta el extremo de destruir tu cuerpo, tu salud o tu vida por un deporte, por ser el mejor, el más grande de todos los tiempos, por cumplir tus sueños o tus metas, alcanzar la gloria, ser una leyenda? Si eres de los que creen que sí, que creen que merece la pena, ¿podrías hacerlo? ¿Crees que tienes lo necesario? ¿Serías capaz de pagar el precio? Déjamelo en los comentarios, violentamente. Porque si le preguntas a Ronald Dean Coleman si se arrepiente de algo, él te contestará sin pestañear que sí, de no haber sacado un par de reps más en las sentadillas, de 362 kilos. Gracias por estar ahí, gente. ¡Hasta la vista!